El padre loca coge esta gente de la pizza y este te viene Tutu guau, hazme este El amor inferno mi cabaco, yo te va No estamos viviendo, estamos jugando hermos Hay un mejor que hay que comenzar a pagarlo El fero mucho me dice que estamos unirse Tutu tutu guau, tutu tutu guau Hei tutu tutu guau, tutu guau Lo delito de que te haya hecho un reto bueno, va a vivo al diablo este bueno Tutu guau, tutu guau, tutu guau El jodaléchi Gracias.